Miss Universe Puerto Rico 2022, la preliminar, esta noche a las 8, por UGUAPA. Mariana Torres Bernard, Miss Adjuntas. Graciela Berríos, Miss Aguadilla. Alexandra Rivera, Miss Arroyo. Sarangelis Rodríguez, Miss Barranquitas. Janice Vázquez Reyes, Miss Bayamón. Erick Ortiz, Miss Caguas. Katherine Santiago, Miss Camuy. Camín Favorit, Miss Cataño. Valeria Villalobos Colón, Miss Ciales. Edith Bernardi, Miss Coamo. Leonela González de Jesús, Miss Dorado. Ashley Cariño, Miss Fajardo. Ariana Paula Salgado, Miss Guaynabo. Isabel Jolie Torres, Miss Macau. Miss Macau. Anelis Torres Colón, Miss Isabela. Paola Mulero, Miss Lajas. Danely Olivo Figueroa, Miss Luquillo. Ariana Hernández Colón, Miss Mayagüez. Miss Macau. Miss Macau. Y Lane Rosado Rivera, Miss Orofobis. Andrea Paula Arroyo, Miss Rincón. Susan Lee Porti Vázquez, Miss Río Grande. Chiara Rosado, Miss Salinas. Miss Salinas. Miss Salinas. Miss Salinas. Raishmar Carrillo, Miss San Juan. Chiara Geniva, Miss San Lorenzo. Anaisha Rivera Lugo, Miss San Sebastián. Valeria Pagan Massini, Miss Toa Alta. Miss Salinas. 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 Diana Carolina, Miss Vega Alta. Shailian Marte Cruzado, Miss Vega Baja. Puerto Rico, estas son las aspirantes a la corona de Miss Universe Puerto Rico 2022. 28 mujeres hermosas que van en busca de convertirse en la próxima Miss Universo a nivel internacional. Comenzamos con Miss Adjuntas. Ella es Mariana Torres Bernard y llega directamente desde la ciudad del Gigante Dormido. Actualmente estudia biotecnología y es coach de voleibol. Le damos la bienvenida a Miss Aguadilla. Graciela Berríos Barreto, es deportista y busca dominar esta competencia de Miss Universe Puerto Rico como domina las olas cuando practica el surfing. Recibamos a Miss Arroyo. Miss Arroyo es Alexandra Cristal Rivera Berríos. Disfruta de ir a la playa, leer, bailar, pero sobre todo dedicar su tiempo a trabajar con la niñez de Puerto Rico. Con ustedes Miss Barranquitas. Ella es Sarangeli Rodríguez Ríos y fue la creadora del movimiento Belleza, Propósito y Acción para reforzar técnicas de automotivación y sobre todo de amor propio. Bienvenida Miss Bayamón. Miss Bayamón es Janice Vázquez y es enfermera. Y como parte de su trabajo voluntario, esta candidata actualmente se encuentra trabajando con la población de envejecientes. Adelante Miss Caguas. Ella es Erika Ibeliz Ortiz y es empresaria que sabe dar lo que por gracia ha recibido. Ella ha hecho aportaciones a distintas entidades y organizaciones benéficas. Continuamos con Miss Camuy. Katherine Santiago actualmente se encuentra estudiando comunicaciones corporativas. Además creó una línea de productos para el cuidado de la piel derivados de recursos naturales y plantas medicinales. Ahora recibimos a Miss Cataño. Miss Cataño es Camil Faberí Diana y posee actualmente un doctorado en farmacia. Ella también se encuentra dando mentorías y asegura que a pesar de todos los desvelos, no le gusta el café. Adelante Miss Ciales. Ella es Valeria Villalobos Colón. Es actriz y es empresaria. Y llega a este escenario cumpliendo una meta trazada. Pues asegura que siempre quiso ser parte de Miss Universe Puerto Rico. Ahora recibimos a Miss Coamo. Miss Coamo es Edith Enid Bernardi Santiago. Actualmente posee un bachillerato en ciencias naturales con concentración en química. Y como de reacciones químicas, ella sí sabe, disfruta de la adrenalina que provocan las alturas. Les presentamos a Miss Dorado. Ella es Leonela González de Jesús. Actualmente estudia periodismo y trabaja en su proyecto Puente de Esperanza, enfocado en proveer herramientas para que los inmigrantes conozcan cuáles son sus derechos. Continuamos con Miss Fajardo. Miss Fajardo es Ashley Ann Cariño Barreto. Y es una mujer a quien los retos de tener una familia numerosa le ha enseñado todo lo que necesita para lograr su carrera en ingeniería aeroespacial. Llega a la pasarela Miss Guaynabo. Miss Guaynabo es Ariana Paola Salgado Burgos. Es Social Media Manager y llega a esta competencia a marcar tendencia, así como las gafas que actualmente colecciona. Adelante Miss Humacao. Miss Humacao es Isabel Yoli Torres. Cursa su tercer año en una universidad, Ivy League, y actualmente practica el tenis y las artes marciales. ¡Gracias! 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 que ella tiene todo lo que Miss Universe Puerto Rico actualmente busca. Conozcamos a Miss Vega Alta. Miss Vega Alta es Diana Carolina Sostre Navarro y asegura que quisiera vivir un tiempo con una comunidad indígena para de esa manera poder aprender sobre sus costumbres y sus formas de ver la vida. Terminamos con la ciudad del Melao Melao. Miss Vega Baja Desde Vega Baja llega Shailiana Marte y ella fundó la organización La Perla del Cielo PR Actualmente es estilista, barbera y educadora en dicha materia. La Perla del Cielo PR 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No se mueva nadie! ¡Que al regreso! ¡El segundo grupo de candidatas! ¡Llegan a deslumbrarnos y a luchar por su lugar! ¡En el grupo de semifinalistas frente al jurado! ¡Además! ¡Se otorgan premios especiales! ¿Cuál de las chicas se habrá destacado? ¡Ya volvemos! ¡Gracias por ver! 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 de lograr sus cosas, porque sí se puede en esta vida, todo lo que tú te propongas. Me gustaría empoderar a las mujeres en el área de la aviación, poderlas guiar y demostrarles que realmente es una carrera que no solamente es para los hombres, que cada mujer tiene su espacio en ellas. Me encantaría ser ejemplo a las mujeres de que sean dueñas de sus vidas, pero no tan solo servirles de ejemplo, sino proveerles los recursos y oportunidades para que ellas puedan crecer y ser independientes. Me encantaría empoderar a las mujeres a nivel global usando mi conocimiento del derecho para poder fomentar la importancia de la educación. Brindándoles oportunidades para crecer como personas y brindándoles el servicio de una salud mental mejor. Pienso que toda mujer es única y ellas deben entender eso, que son únicas y que pueden lograr todo lo que quieran en la vida si tienen dedicación y esfuerzo. No se mueva nadie porque en breve sabremos cuál de estas jóvenes se ha destacado entre sus compañeras por el cuidado de su piel, su cabello o por su forma de ser dentro y fuera de la competencia. Y todavía queda mucho más por disfrutar de esta competencia preliminar porque esto es Miss Universe Puerto Rico 2022. Ya volvemos. Al regreso, los premios especiales. ¿Cuál de ellas fue considerada Miss Fotogenia? Continúa disfrutando la preliminar de Miss Universe Puerto Rico 2022. Ya regresamos. Desde el hermoso Teatro Tapia en San Juan, Puerto Rico, ya estamos de regreso a este certamen preliminar de Miss Universe Puerto Rico 2022, Jorge y todo el público que nos sintoniza. Observen bien a este grupo de hermosas mujeres que están compitiendo por coronarse como la nueva Miss Universe Puerto Rico. Y este jueves 11 de agosto es la fecha que usted no se puede perder esa transmisión en vivo desde el Centro de Bellas Artes de Santurce. Y yo sé que ya muchos de ustedes están celebrando a su favorita, pero es importante que ustedes sepan que la ganadora de esa noche tendrá la responsabilidad de representar a Puerto Rico en la competencia internacional este año. Así que se convertirá en nuestra reina universal. Definitivamente, incluso tengo nombres aquí ya en mi poder de algunas premiaciones que vamos a otorgar en breve. Así que cabe destacar que como parte de esta etapa hay una premiación especial que incluye estos reconocimientos como Mejor Quello, Mejor Piel, otro a quien se destaca por ser fotogénica y el premio de Miss Amistad que se le otorga a la chica que gana el corazón de sus compañeras, Jorge. Y vamos a comenzar precisamente con estos premios especiales, con el primero de ellos, nuestro auspiciador L'Oreal Paris al Mejor Cabello. Y para hacer entrega de este galardón, esta noche nos acompaña Isabel Menéndez, Brand Manager de L'Oreal Paris. Aquí le damos la bienvenida, así que fuerte el aplauso para ella. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Y ya estamos listos para conocer la ganadora de la primera categoría que es Mejor Cabello porque L'Oreal Paris reconoce la belleza, le otorga el premio Mejor Cabello a Miss Adjuntas, Mariana Torres Bernard. Felicidades para Miss Adjuntas por este primer premio especial de la noche. Muy hermosa, bello ese cabello, así que enhorabuena que lo disfrutes. Y gracias a L'Oreal Paris por este galardón. En esta ocasión vamos a continuar con el premio a Mejor Piel que he extraído a ustedes gracias a Cera B y a Vichy. Y para hacer la entrega de este premio, esta noche nos acompaña Gabriela García. Ella es Brand Manager de Cera B. Así que la próxima categoría es Mejor Piel traído a ustedes, como bien dices Jorge, por Cera B y Vichy. ¿Quién le otorga el premio de la Mejor Piel a Miss Fajardo? ¡Ashley Anne, cariño! ¡Que se sienta ese aplauso para Miss Fajardo! ¡Mejor Piel! Muchísimas felicidades. Y continuamos con la próxima categoría. En esta ocasión se reconocerá a la candidata. No tan solo porque las cámaras la aman y luce espectacular en cada fotografía, sino porque también ha dado el máximo para que esas fotografías sean inolvidables. Y para hacer entrega de este premio nos acompaña Miss Fotogénica 2021. Ella es Marangeli Meléndez. Misidra 2021. ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué bueno que estás con nosotros en la noche de hoy! ¡Bienvenida! Y el premio Miss Fotogénica 2022 le pertenece a Miss Isabela Annelis Torres Colón. ¡Fuerte el aplauso para Miss Isabela, Miss Fotogénica de este año! Así que muchísimas felicidades. Y ahora es momento de reconocer aquella candidata cuya actitud positiva y alegre ha contribuido a que su entorno sea igual y todas también se sientan en confianza con ella. Tanto así que se ha ganado el cariño y el respeto de sus compañeras. Para hacer entrega de este premio nos acompaña esta noche Miss Amistad 2021, Karina Von Gundlach, Miss Calle 2021. ¡Un gusto recibirla! Gracias por estar entre nosotros. Y definitivamente cualidad es importante. Ser una buena compañera, ser una buena persona es el verdadero éxito de la vida. Así que las candidatas votaron y el premio de Miss Amistad 2022 le pertenece a Miss Mayagüez Arianna Hernández Colón. ¡Fuerte el aplauso para Miss Mayagüez que se ganó el cariño de todas sus compañeras este año y sobre todo el respeto de cada una de ellas! Así que ellas fueron quienes escogieron a esta candidata como Miss Amistad. Así que muchísimas felicidades. Llegó el momento que todos esperaban. La gran noche final de Miss Universe Puerto Rico 2022. En vivo desde el Centro de Bellas Artes de Santurce. Y a la celebración se une la estrella internacional Gloria Trevi, Víctor Manuel y Jen Carlos. Con dos animadores de lujo, Julio Rivera Saniel y Estefanía Soto. Estás listo para conocer a nuestra nueva reina. Miss Universe Puerto Rico 2022. Este jueves a las 7 por WAPA.